Viene Ronnie, viene Ronnie amigos, trae algo bueno Jurocón Ahí está Viene Elder, viene Elder, viene Elder con su primera con camarón Es buena Es buena, mojarra, mojarra o juroco Júgela ¿Será robarlo vos? Tal vez se robar Vean como quedó esto Por acá tenemos nuestro Música Tarde de pesca amigos Nos encontramos acá en el bello río San Pedro Será la última visita del año 2022 a este bonito río San Pedro Bueno aquí nos encontramos con nuestro buen amigazo Ronnie Listo Ronnie Buenas tardes Vamos a hacer pesca esta vez con mi grupo Ever, Elder y Osman Grupo de pesca y aventura presente por acá Vamos a hacer pesca con Chacalín amigos No sé cuántos de ustedes conocen esta clase de camarones Un camarón Pues muy bonito Y la verdad amigos tenemos ya dos años de estar viniendo a pescar a este río Y nunca hemos aplicado esta técnica de pescar Con camarón vivo Es una clase de camarón aquí en Guatemala que lo encuentra uno en los charcos Tiene varias cenazas Ah sí verdad varias cenazas Bueno no sé cómo conocen ustedes este camaroncito Es un camarón de agua dulce de charco Acá le decimos chacalín Muy bonito Esperamos que sea efectivo amigos Bueno lo que se agarra con eso Ronnie es la mojarra verdad Y cae de todo hasta robalo Pues Imagínense amigos Esperemos que se venga buena esta pesca Bueno como siempre cuando venimos con Ronnie a este río Hacemos pesca con arpón Yo creo que también nos vamos a meter ahí a ver un ratito con arpón Así que Osman Dale A darle Si les gustan estos videos amigos por favor como siempre Dejen su me gusta Dejen ahí un comentario también Lo que ustedes quieran opinar acerca de estas aventuras Así que no se la pierdan Esto va a ser pesca Con camarón vivo En las corrientes del río San Pedro Así que a darle muchachos Vamos a ver Veamos que esta pesca se va a poner buenísima Sacamos el de segundos entonces Lo sacamos Bueno señores antes de empezar la pesca con cuerda Empezamos con Ronnie aquí Vamos a ver si saca un robalito en este momento En esta corriente Sería aquí buscar un robalito Bueno lo que vamos a hacer es Cocina de lo que caiga va a ser cocina en caldo Vamos a hacer un caldazo ahorita en la entrada de la noche Y esa tardecita va a ser pesca con arpón Y pesca con el camarón vivo Así que bueno Ronnie Esperemos que se atrape alguno bueno ahorita ahí Ahí va Osman ahorita también Vamos a acompañar a Ronnie A molestarle No Si anda la mancha uno cada uno Y una vez salimos a anzolear Ah le damos a anzolear más arriba Porque arriba están los puntos buenos Aquí estamos ¿De una vez lo alcé? ¿Ah? Y le echan a una u otra mascarita Preparada para la noche Si Que buen accidente ¿Está helada? ¡Huela! No está helada no seas mentiroso No seas exagerado Para como han estado las otras veces Lo que pasa es que uno no está calorizado Bueno amigos ahorita vamos a empezar Erdler y yo vamos a estar tirando con cuerda Osman y Ronnie se van a meter en otro punto El primer punto no cayó Así que ahorita nosotros Bueno dos y dos Ustedes dos con arpón Y nosotros dos vamos a hacer Con el cacarico Chacalín Camarón Así que suerte muchachos Ojalá se hagan la vida Y bueno Este no se como se enganchará Y bueno Bien frío el que se en el primer lugar Ah Jajaja A ver si no se llega 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 venga a meterse aquí no quedo de estrago tenemos el primero amigos tenemos el primer robalo ya con Rodney robalo juega verdad? si excelente este es al lado está bollido está muy todavía no? ya me amé ¡Gracias! ¿Te pegó? Ahorita lo voy a grabar ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Ah? ¿Olman mató otro? ¿Otro? ¿Carga fiesta? ¿No? Aquí cargamos ¡Jejeje! Ya veo que le dije que ahí está Se vienen despacito Estilo Tepemechín Yo cuando Me volteo y cuando él iba así Pues sí, sí son mansitos ¡Jejeje! ¿Estoy grabando yo? Sí, está grabando Llega Ahí se voy Ahí lo mire Si tiene que volar ojo bien uno porque mansito ¡Jejeje! No mire, quedate Cuando miro yo los ojotes pelaba a las mías ahí No, no me voy a partir Vale ¿Venir por abajo? ¿Estén o...? ¿Te puedo hacer una piscina aquí? ¿Venir por abajo? ¿Venir por abajo? ¿Venir por abajo? ¿Venir por abajo? bueno señores no nos quieren tocar el camarón por lo que veo Ronnie y Osman se iban agarrando vamos a ir a ver que es lo que llevan mira ni me lo tocaron y todavía anda vivo yo pensé que había arruinado la cuerda hay donde jala este hombre cuándo viene usted ahorita? ahi para abajo de repente he matado a una mamá en la ramazón que está ahí abajo lo único que hay que tener que ver es unos troncolones aquí es donde va a matar este Eric que está afligido ahí abajo en aquella ramazón donde siempre he matado a robarlo para este lado ahi es donde es bueno para sueliar ajá solo vamos a sacar otro otros para la metida ya abajo se le solto ocho si aquí aquí ven ahorita se lo voy a pasar ahí está señores vean dos rovalos y dos palometas ah ah ahí tenés cuidado no veo que tronaban ahí debajo ahi ven solo senté con saber si era una machaca o que no 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 ni no para pero ahorita vamos ronny te vamos para llevar el agua eu daba risas clan lasсе me dio tiralle asi yo con la planta la voy a decir era ¿Llegamos o no llegamos? Olman! ¡Jalan! ¡Jalanme! No, que sea esa mentira, que sea mentira. Que sea mentira, Olman, aquí lo ven. Démosle la chance y ahí lo voy a venir a traer. Ahí está amigos, vean qué buen robalo. El caldazo ya salió. Pero el caldazo ya no se confía en mí porque yo soy bien mano aguada. Se va a quedar aquí uno y nosotros lo vamos a hacer. Ya, ahorita vamos a ir a la pelina. Mira que el camaroncito dos veces me lo ha atacado alguna mojarra, pero no se ha enganchado. Bueno señores, la pesca va muy bonita. Tres robalos y dos pichinchas. Vamos a ver si algo más se pega ahorita. Ahorita lo vamos a ir a divertirse. Ahorita es que viene lo bueno. Cuídense de la luz. Y ya está. Meta la luz en la luz. Y ya está. Meta una luz. Haga la luz. Meta uno de los peces en la luz. Queda una luz. Más que muestra en la luz. Y ya está. Y ya está. Más que mantén el caldazo. V оvo. Meta una luz. Ya está. Fue un caldazo. bueno señores en la caída de la tarde aquí va a ser donde vamos a estar probando otro rato más a ver si algo logra caer con estos camarones y si no cae nada pues vamos a pagar una buena comida y eso ya va a estar viene el del viene el del con su primera con camarones buena buena mojarra mojarra uy qué bien viejo que bien juruco pero no la dejes afuera y el bagre juruco juruco este pal caldo el del ya lo ganaste que lujos a esta primera captura con camarón amigos chulada 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 no quieren caer los grandes busquemos le que el punto mejor no hayan si van a caer los buenos like y suscríbete si te gustan estos vídeos trae es el del trae es el del trae es el del mojarra mojarra un juruquito llevemos para el río mopan hombre este bueno si bueno mira este va de bueno va ganando el tercer por dos que bien que bien que bien chiquitito ay igual que el que dejo libre el del no tampoco es duro mas grande creo que le lleguen las mojarras a picar una Chumpe el que te va a comer para navidad Queremos unos grandes Chumpe el que te va a comer 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 esta grande está como el de el de tambien este fue con camarón qué belleza pero está más grande el de el de pero está más grande el de el de los bonitos se enganchan bien excelente osman que bien viene 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 el padre de la pesca osman con otro pescadito ojalá sea otra especie que no sea el curuco viejo curuco pero venía nadando al frente qué belleza qué lujo está esto qué lujo está la pesca estás contento tenías días de divertirte con línea de mano denle like amigos si les gusta este video apóyenlo con un me gusta la pesca con camarón vivo es otro nivel amigos los muchachos están pescando por ahí arriba yo me vine aquí con un amigo que nos acabamos de encontrar ya pescado algunas veces con nosotros don giovanni qué tal don giovanni aquí estamos vamos a intentar hacer pesca de casteo con él aprendimos la técnica de pescar robalos de noche con caña así casteando así que aquí vamos a estar un rato con él voy a estar tirando yo mi caña también ahí está algo raro que nosotros nunca habíamos visto que hasta hace una la última vez que venimos aquí con mi hermano fue que sacamos uno bueno sacamos uno bueno pero yo he visto que usted la máxima vez ha sacado cuánto 17 robalos la primera vez saqué 17 y de ahí hemos sacado de 5 que 3 ajá es de estar leneciando un rato el caballo debe estar ahí tira y tira sí cuando uno siente oigan aquellos aquí están agarrados están agarrados ah se prenden los animalitos ajá pues lo raro como miran el señuelo de noche es lo que no entiendo yo todavía sí caballo sí ya no están sedados ahorita voy a tirar la mía yo también a ver cómo le hacemos amigos amigos se pegó el primero se pegó el primero se pegó el primero se pegó el primer robalo mira pues me puedo enredar la cañita dele 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 ahí está ahí viene ah sí 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 ay se fue no hombre lástima lástima hombre la emoción fue buena pero ya se vio uno ya ahí está amigos casteando de noche ay qué lástima hombre la net nos hubiéramos traído fíjese ya había una net ¿cómo está? sí no hombre qué chulada lástima toma ya también estoy ahí viene 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 el segundo amigos viene el segundo esperamos este sí lograrlo para mirarlo bien este sí se va a lograr mire pues no le pegue el jalón sino tal vez que se canse un poquito a la orilla pero lo vamos a cansar ajá yo digo que si viene bien trabado no se va ya brincó tal vez le puedo agarrar la cola yo ah está bonito está bonito ahí está ay no está bien trabado vamos a quitar para que no me huele el señor vamos a intentar bien 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 de la colita que lo logre pescar ay es que si lo que no se ha ayudado no pero a veces lo vamos a ayudar ay no te vayas es que si nos hizo falta la net fíjese ya va ya 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 lo pescó no se puede ahí está ahí está cayó amigos ahí está ven lo hemos pescado con una bomber 24 chulada si es que este señorito este fue el que me dio el robalo más grande aquí aquella vez ¿se acuerda? sí el más grande que sacaron este río y mire como venía a prender esa cosa don Yoba no como un día se atrapó un gran dotón pero gordo ahí está robalito ya chulada ahí está don Yoba lo acaba de atrapar imagínense que así ha sacado 17 en un rato pescando aquí bonito robalo es de estar aquí con mucha paciencia y mientras los muchachos allá arriba no sé cómo irán seguro están sacando bastante juruco también pero ya pudimos ver que que van dos fueran dos en la lancha allá pero uno no quiso quedar tráesele este fue mi respeto mire más bien como estaba una otra aquí este agarra y otro grande vamos a ver el tapete ha sido mejor que aquella que aquella vez allá abajo solo galanes solo momios Ronnie con dos dedos hace un buen calduno no hombre con uno se me fue no 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 hay una de para enfrente hay una de para enfrente me enseñó el gran polo turujo oye si se me fue será por estar esperando ahí no hay los tres mi miro es un grande o pequeño usted es un pequeño entonces para que ni lo sienta no te creo han estado sacando todos los animalones así mira lo marranada que me viene a pegar a mí no te quiero ni menos de aquí mejor deje de grabar hasta pena viene bien bonita viene todavía eric anda por allá cuando yo en otra lancha creo que está grabando también la pesca allá mientras nosotros estamos grabando la línea con línea de mano que tenemos y ya me quedaba uno mismo que grabó vamos a ver qué tal y bien está bonito y viene una no se mira nada la parte del agua porque o tal vez es uno más grande a la pero mira cómo te hace la línea es uno bonito de repente caer un robalo fuera lo último mira así viene mira cómo te trae la cuerda también no es otra cuerda no sé de quién es no la suya viene 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 espérame viene viene uno se siente más o menos y viene peleando mira mira está bonita cayó ahorita ya vamos a llegar solo tenemos que despegar a Osman de aquí bueno cayó el de la suerte otra vez porque ya teníamos buen rato ahorita de estar tirándose ese día se calmó bastante la pesca pero ya llegaron otra vez ahorita que Osman agarró eso es como quien dice es un imán para que regresen ahorita tira el de ahí viene muy bien amigos la pesca por acá termina ahorita vamos a ir a cocinar parte de estos peces vean qué buena pesca amigos muy muy buena pesca ahorita ya se está limpiando lo que vamos a ir a hacer en caldo la verdad que si queremos un caldo yo este día casi no he comido nada casi que todos andamos igual no hemos comido casi nada vamos a hacer los robalitos que estuvo pescando roní por la tarde con arpón y algún par de estos bagrejuruco chula esto va a ser una vitaminona si no hombre que chula bueno ahorita ya se juntó el fuego Osman está picando la verdura así que solo nos resta que esto esté listo bueno amigos ya terminó la pesca de ahora ahora vamos a hacer el caldo vamos a echar robalo juruco juruco y las pichiches creo yo palometas si vos que caldazo más bueno si hombre vamos a echar tomate las cebollas solo las partimos nada más ahí para ay con platanito vamos a echar plátano ayote ayote eso va a quedar cuidado no hombre que chula hermano que caldazo ya está el fuego por acá vaya que siempre tenemos hornilla en esta parte del río donde venimos chula ya Ronnie casi termina de lavar el pescadito vamos a ver que tal nos queda esto bueno señores aquí les mostramos un poco de las cosas que traemos cuando venimos a estas pescas un poco de las cosas que se van a utilizar traemos de todo un poco chocolate galletas leche mucho aceite frijoles azúcar condimentos sopitas sopitas instantáneas nachitos todo un poco venimos preparados también con estufas de gas portátil por si las moscas por si no hay forma de hacer fuego pues algo se hace algo se hace señores yo tengo mi amaquita hermosa ahorita para pasar la noche acá mi hermano Ever está ahorita ya armando la tienda de campaña porque vamos a estar acampando acá pero yo voy a intentar dormir en amaquita ya te miro de vuelta aquí porque nunca he dormido en la hamaca bien yo si he dormido en la hamaca pero esa hamaca se ve cómoda papá cómoda bueno aquí vamos a estar preparando la crema de mariscos y la leche de coco que esta en el caldo queda espectacular la leche de coco ay 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 hermano para el hambre que ando cargando viejo si hay solo un pedacito de pollo campero me comí y eso ha sido la comida de todo el día vos por dios no hombre este caldo si y el chocolate nos va a poner a roncar en media hora después ah ese ya lo puede tener bien dos mil si bueno señores bueno bueno señores ahorita vamos a echar ya el pescado al caldo ahí viene el bagre juruco las cabecitas que le dan el máximo sabor esta deliciosa colita bueno ahí va el robadito palometa bueno ahí va el robadito palometa jajaja 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 vamos a tomar tiempo no? como 6 o 7 minutos Es bastante durito Es más juruco Es como Yo siento que un juruco es como ver a osman Así duro Rústico, 4x4 Lomo de plateador Bot de espartano Bueno, bueno, bueno Señores, vean como quedó esto Por acá tenemos Nuestro caldazo de Rovalo, bagre juruco Palometa No hombre Esto es una chulada Ahí está la comida esa del buen Ronnie Se agarró la parte del juruco de la cola Chulada Él de qué parte La cola Cola de rovalo Bueno señores Gracias a Dios por esta comida Bendecimos estos alimentos tan buenos que tenemos Y gracias al amigo Ronnie Que siempre nos anda guiando aquí en Buenas Pescas Así que a comer muchachos Ya le encontró Tenemos chocolatito también Chocolatito Delicioso El que le gusta con leche Ahí hay leche también ¿Qué tal, qué tal? El chilito falta, verdad Había una bolsita de ¿Va a dejar? No, del otro chile ¿Dejar ahí qué? No, hombre Pájame la tortilla Por favor ¿No vieron dónde quedó el chilito? Ahí anda en una bolsa Bueno, qué tal está eso Contámelo Decímelo, papá Decímelo Decímelo Contámelo Comunicámelo A ver Ronnie ¿Usted no le sacó carne a eso? No Miren Miren cómo está esto Pero Qué lujo Pura carne No, hombre Qué chulada La mejor cena Ah, sí Después de no haber comido bien En todo el día Hay que reponer Reponiendo fuerzas ¿Y vos qué has de comer? Yo tengo la cabecita de robar Es que el caldo Mejor la cabeza También También no va a llegar Como a las 8 de la noche Hombre, señores Esto está lujo También este caldo Y el chocolate Nos van a dejar Fulminados Bueno, señores Yo no puedo comer Si no hay picante Así que voy a buscar el picante Por algún lado Tiene que estar No, no está ahí ¿Y esta? ¿Y la huella que está? ¿Y la huella que está? ¿Y la huella que está? ¿La huella que está? ¿La huella? ¿La huella? Ok Provechito a todos Chula Y por acá termina este video Espero que te haya gustado Y si te gustó Pues deja tu me gusta Deja tu comentario Y suscríbete al canal Si aún no lo estás Nos veremos En una próxima aventura más Adiós, adiós Adiós